Música Porque soy muy pobre, porque soy muy pobre Tu madre no me quiere más Pero te prometo darte mi cariño Si tu alma tú me das Porque soy muy pobre, porque soy muy pobre Tu madre no me quiere más Pero te prometo darte mi cariño Si tu alma tú me das Si yo te pido tu amor Tú te vas, si te pido el corazón, que me das, si yo te pido tu amor Tú te vas, si te pido el corazón, que me das Ahora que te quiero, tú te vas, dame amor sincero, que me das Ahora que te quiero, tú te vas, dame amor sincero Ahora que te quiero, tú te vas, dame amor sincero, que me das Ahora que te quiero, tú te vas, dame amor sincero Música Porque soy muy pobre, porque soy muy pobre, tu madre no me quiere más Pero te prometo darte mi cariño, si tu alma tú me das Porque soy muy pobre, porque soy muy pobre, tu madre no me quiere más Pero te prometo darte mi cariño, si tu alma tú me das Si yo te pido tu amor, tú te vas Si te pido el corazón, que me das Si yo te pido tu amor, tú te vas Si te pido el corazón, que me das Ahora que te quiero, tú te vas Dame amor sincero, que me das Ahora que te quiero, tú te vas Dame amor sincero Ahora que te quiero, tú te vas, dan amor sincero Que me das, ahora que te quiero, tú te vas, dan amor sincero Gracias por ver el video